Imagínate, mi abuela fue la que me pidió de quien así, ella asumió mi crianza porque mi mamá era muy joven, muy joven, muy joven, y mi mamá tenía que estudiar, y eso significó algo tremendo para mí, yo siento, no es que siento, es que estoy seguro, ella siempre está conmigo, ella tiene, ella como que me cuida porque yo soy su nieto, el primer nieto, alguien que ella asumió conmigo también, y yo creo que esa protección, aunque ella no está físicamente, yo siempre la siento, y creo que por eso es que yo le doy tantas gracias a Dios y a ella, porque siempre me va bien, nunca me va mal, siempre yo tengo una protección del más allá.